Cuando pierdas tu energía mental estás muerto y te jode. Vale, ya me lo he imaginado. Pero me han recargado la munición. Es que no puedo, fijaros, no puedo apuntar a los pequeños. Puedo atacarles, pero no puedo apuntarles para dispararles. Y antes he malgastado todos mis disparos tontamente y por eso he perdido tanto tiempo. Vale, ahora sé lo que estoy haciendo. ¿Y cómo puede correr más que yo? Ahora, cinco. No, no tonte, bicho. Oh, no, me está tirando cosas. ¿Y bien? Uh, dinero. Dime que lo he matado para siempre. So, is this where I get a speech and learn another lesson? No, here's your merit badge. Let us never speak of this again. Se vale. Otra vez la pose guay. Creo que completo siempre el mismo círculo, no tiene sentido, pero vale. Dice, ahora es cuando hablamos y me das una charla. Dice, no, no vamos a hablar de esto nunca más. Toma tu, toma tu, toma tu logro. Ok, ok, enough about my mind. Let's stay out of my mind for a while. Let's just go back into yours, huh? Step up to the brain tumbler when you're ready. Vale, dice que volvamos a nuestra mente, así directamente. Ah, qué es lo peor que puede pasar. I want to shoot more things. Lo acabo de... He hablado con él, sin querer, aparentemente. A ver, máquina, chúpame el cerebro. Hora de enfrentarse a los demonios personales. Volvamos a la... Volvamos al lobby con todos los niveles. Estupendo. Ahora hay dos puertas abiertas. Esa es la mía, lo recuerdo, pero esa... ¿Sea a la mente del mongo este que acabamos de superar? Imagino que sí. No hemos completado absolutamente nada. Sí, esta es la galería de tiro de Sasa. Vale, no volver ahí por ahora. Luego más adelante tendré que volver probablemente a completarla, pero... Por ahora voy a continuar así para adelante, tot y eso. Bien, hemos nacido de un huevo. Y sigamos al conejo blanco. A ver, monstruo... Oh, claro. Hola. Vengo... Vengo a nada. ¿Esto le va a hacer algo siquiera? ¡Sí! Solo tres ataques. ¡Qué rápido! Esperar a que fuera más... ¡Hola, pequeñín! ¿Qué te pasa? Me parece muy estupendo. Vale, hemos completado eso. Voy a coger todo. ¿Lo has matado? Vale, no lo he matado. Lo he debido hacer que venga más adelante. O sea, no hemos derrotado al monstruo de fuego negro. Sino que probablemente reaparecerá en alguna otra ocasión. ¿Esto? Ah, por aquí. Vale, vale, vale. Lo tengo. Los sensores de mi propia mente, de verdad, también me atacan a mí. Oye, tú. Tranquilo. Yo he tenido bastante de sensores. O sea, que de verdad estamos locos. Guay. Toma. Nivel 20 ya. Madre mía, qué rápido. Tranquilidad. No querría quemarte, pero lo haré. Dice que ya puedo comprar el... El Coke Web Duster. Excelente. Eso nos va a servir para bastantes cosas, espero. A ver, un momento. Un momento. Bien. Au. Voy a prender aquí más poderes que la hostia en un momento. Dios santo, pero ¿cuántos hay? No es que me queden muchos disparos, precisamente. A ver, necesito a todos vosotros. Venid. Creo que detrás mío hay alguien. Ah, no. Había visto un símbolo de esto de censura. Ajá. Me están disparando. Hola, ligeramente más grande. Déjame coger esto. Perdón, culpa mía, eh. Tengo más vida. Qué lástima que tenga. Es mi propia mente. No deberían haber metido censores aquí. Esperaba algún enemigo nuevo. Una lástima. Bueno, a ver. Nada por aquí escondido detrás de la piedra misteriosa. No. Vale, estupendo. Ven con papá. Oh, la bolsa. Más bolsas. Vale. Dios, putos censores. Casi prefiero matar a bichos ojo curos que no a censores. Ay, gatos. No, ¿por qué tiene? Pues no. Odio a los gatos. Si fueran gatos normales, pero son gatos bomba. Más niveles. Venga, niveles. Hostia, pues se sube de nivel mucho más rápido de lo que esperaba. Con todos los niveles que hay, ¿cuál es el máximo nivel? Antes he visto por ahí en el chat que alguien ha dicho 80. Pero no, ¿es 80 de verdad? ¿O es 100? ¿O es cuánto? Porque parece que se sube de nivel súper rápido. Aunque a lo mejor ahora se sube súper rápido y luego completarlo. Vale. Esto de... Oh, entiendo. Este filete está muerto. ¿Lo tengo que cocinar? ¿Cómo cocinaba las cosas? No puedo fijarlo como objetivo, entonces. No sé... Oh, Dios. Algo tan tóxico no puede ser bueno. ¿Por qué piensas en estas cosas, Rasputin? ¿Qué te daban de comer cuando eras pequeño? ¿Infacia o traumática? Venga, vámonos. El filete ese no. No consigo desvelar el misterio del filete. ¿Por qué? La gente siempre está diciendo eso. ¿Qué piensas es malo con mi cerebro, doctor? ¿Cómo debería saber? Soy un dentista. Pero aquí es lo que sé. Si una tója es malo, ¡tú, púlalo! Pero mis dedos son bien. Sí, el cerebro malo tiene que salir, chico. Es el más rápido modo de curar lo que tienes. ¡La ansiedad de la mente! ¿Qué hace este en mi mente? Vale, ¿por qué está el chiquillo en la mente? ¿Y por qué el doctor se parece tanto al perizanahoria este? Vale De repente dice Bueno, está en una torre que ha salido de la nada Está el chiquillo este amigo nuestro Dicen que con un médico, que es un dentista Que estás loco, no sé qué Tenemos que sacar el cerebro Porque sí Y le va a sacar el cerebro Por algún motivo Y tenemos que ir a rescatarlo Y no sé qué hace No sé qué hace en mi mente Esa es la cosa Será una fantasía nuestra Conocemos al chiquillo desde Supuestamente todavía es el primer día De Rasputin en el colegio este O en el campamento este No has cogido tanta confianza con el chiquillo Como para imaginártelo ya en tu mente, tío Vamos, digo yo Uh, la lámpara tiene que ser algo Ahí hay otro cerdo de recuerdos Oh, vale Máxima cantidad de vidas incrementada Porque no había suficientes coleccionables Entonces Ahora podemos tener hasta 6 vidas Estupendo Bueno, esto va a ser largo de cojones Va a haber mil cosas que coleccionar A ver, cerdo Ven aquí un momento Le tengo que decirte una cosa ¿Podréis pararle? Aparentemente no El cacho de carne me ha dado Poder de disparo Me ha dado balas Bien, estás atascado Cuéntame tus secretos ¿Por qué voy al final siempre? ¿Qué es esto? El mundo debe probar mis huevos Esa frase se puede sacar de contexto muy fácil Huevos al sol Huevos abriéndose No sé muy bien qué es lo que está saliendo de ahí Una especie de pollo o abeja El pollo o abeja encuentra al pez ¿Qué es esto? ¿Y por qué está en la mente de Razputín? El pollo va al circo O al parque de atracciones Dios, una mezcla entre la atracción de las tazas Y la montaña rusa Porque a nadie se le ha ocurrido nunca Se monta en la taza Le disparan ¿Qué cojones? De repente el pollo tira rayos láser en una ciudad No tiene sentido nada Son platillos volantes literalmente ¿Qué está pasando? No comprendo Mi mente no procesa eso Vale Vale, bien Vale Eso no tiene nada que ver con nada Por lo visto dice ¿Qué demonios era eso? Sasha, estoy viendo cosas muy raras aquí en la mente Y dice Vale No debí haber comprado el brain tumbler este El aparato este El secador de pelo mental Barato Y no puedo coger eso Así que vamos a escalar la torre Ya parece que no hay nada más que hacer Una pregunta Vale No puedo utilizar Lo de buscar dinero dentro de la mente Eso está bien Que no me lo muestren Ah, tú eres una planta de esas Vale Conejo Guíame a liberar a mi superamigo Oh no, otro filete raro No tengo de eso Debes usar tu poder de levitación No tengo de eso Tienes que volver a tu mente como 50 veces Nos han dado otra Nos han dado otra Etiquetica de estas Y ahora tenemos que ir a ver A la Modelo esta A la única mujer que hay Vamos Y que nos enseñará a levitar No sabía que no podíamos levitar Dije que tenemos que aprender a levitar Entonces tenemos que ir a ver A la otra profesora De los tres que hay Así que esto no va a ser muy largo Entonces A los profesores los vamos a conocer pronto Primero Voy a ver Al viejales Porque el viejales Tiene poderes para mí Y Viejales Es más Espérate un momento No Vamos a ir primero Al Al aparcamiento y eso Bueno Al edificio principal Porque al edificio principal Vamos a tener que comprar más polleces Así que las voy a comprar ya Voy a subir los niveles ahí abajo Y no doy tanta vuelta Qué bien Salto Vale Hay que levitar Entonces Levitando también Podremos llegar a otros sitios Que no podíamos llegar antes O sea que ya decía yo Que había algo Había gato encerrado Enséñame a levitar usted No Nada me va Podría comprar Ah no No puedo comprar esto aún Las cosas son súper caras Wow Esto es súper cara Esto podría Pero no me merezca la pena A ver Imagino Que tendrá tantos Ojos de estos Como niveles Puedo subir Sería una buena idea Comprar todos los que pueda ya Y así no tengo No tengo que preocuparme luego Voy a hacer eso Voy a comprar todos los que pueda Por ahora Dame muchos Pero dame muchos Podrían Podrían Hay un invento muy bonito Que se llama Aumentar la cantidad De lo que quieres En lugar En lugar En lugar de tener que comprarlas Una por una Pero Voy a Voy a redondear a 10 Y no pienso aguantar más No pienso aguantar más Tu tontería Porque te estás pasando Ya está Ya Fuera Fuera Aléjate de mí Dios santo Por favor Vale Voy a ponerme la cosa De buscar cosas Que ahora he cambiado de sitio No sé por qué A ver Se busca dinero gratis Voy a ver si hay un respawneador Que supera un nivel Porque sería curioso Creo que por aquí había Ajá Tiene toda la pinta De que sí O no ¿Dónde? ¿Dónde es? Ah Está por aquí Vale Han respawneador Los sitios donde había Cuarto Tenemos que ir a No No da igual Tenemos que ir a la bahía Pero antes A ver Perdón Voy a guardar esto Luego ya puedo farmear Entonces todo el dinero que quiera Eso en otro momento lo haré Primero tenemos que ir a ver Al viejales Y el tronco estaba ahí Bien No se me ha olvidado todavía Se me olvidará Es inevitable Que se me acabe olvidando Tenemos que ir a hablar con él Directamente Uh, telekinesis Uh, telekinesis Bien Mover cosas con la mente Incluida la cámara Vale Tendré que equipármelo ¿Verdad? No, ya está equipada Eh, ¿quieres esto? No Vale Eh, apuntar Si me dejara apuntar No hace falta apuntar Uh, puedo decir A dónde la quiero tirar Ahora, cuando has elegido Ahora, cuando has elegido tu destino Es evidente ¿No? ¿Qué? Oh, buen tronco Ahora No se ha visto que lo peguemos Porque es un psíquico Uh, vale ¿A qué ha contado más cosas de su historia Que parecía que no iban a contar? Aparentemente Dice Bueno, ¿y por qué odio tanto a los psíquicos tu padre? Dice Bueno, por lo visto un psíquico mató a toda su familia Y les condenó a todos a A morir en Ahogados o algo así Una Una movida Y además estoy bastante seguro que mi padre es psíquico también Cosa que No sé por qué Siempre tiene que El padre tiene que tener algo también Seguramente el padre sea psíquico también Eso es lo que ha dicho Y va a ser Va a ser que sí Dice Bueno, cuando lo sacas ya podrás Ya podrás Trabajar en él Vale Ala Oh No sabe que se podían quedar De pie Encima del aro Que le ataque a la caravana con el Con la basura Ahí Ahí Vale Vale, que utilicemos los objetos para atacar Y que atacamos al sensor Que acaba de salir porque sí Guay Uh Que auto Bien Bien Vale, excelente Dice Bueno, parece que la basura le ha sacado a él Dice Vale, la siguiente lección Vamos a enseñarte A Vamos a Tenemos que trabajar en tus En tus frases Ah Puerto Debo tener para un ojo O dos más Así que voy a hacerlo No veo por qué no Ojos para adentro Los que salgan han salido Yo me los voy a quedar No me voy a quejar Uno nada más parece Ah, no me voy a quejar Un nivel gratis Es un nivel gratis Y por gratis quiero decir Que me ha costado Diez de dinero Pero ahora puedo farmearlo Lo que quiera Así que va a dar igual Bien Estupendo Me voy Hasta luego Ahora sí que voy a la playa A hablar con Como se llame la tía esa Que yo no me acuerdo La playa no me aparecerá por aquí ¿Verdad? Si voy al sitio principal Si voy al edificio principal Me pilla al lado O sea que voy para allá Ahora Arreando Y de paso Si de camino hay algo Me lo quedo No voy a quejar A ver A ver A ver No Nunca recuerdo Dónde están estas cosas Por aquí Suena de la hostia Pero Ah Por aquí Tiene Tiene que ser por aquí Aquí Venga hombre No me dejes así Joder Si he pasado por encima Pameando Vale Paso de esto Me voy Me voy Al A la típica A la bahía Esta con los botes Y esto Es un lago Es un río Parece que hay otra orilla ahí Será un lago Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Gracias.